Uruguay, Uruguay es de extremos. En un mes recorrí toda la costa uruguaya y me sorprendió lo diferentes que son los uruguayos al resto de Latinoamérica y la variedad de pueblos, rutas y personas que puedes encontrarte en un país tan pequeño. Yo soy Isa, colombiana, vivo viajando desde el 2019 en una casa rodante y hace más de un mes que entramos a Uruguay. Esta vez vamos a recorrer desde la aldea más lujosa del país, José Ignacio, donde vacacionan grandes celebridades del mundo como Shakira y luego manejaremos rutas nunca antes vistas hasta el pueblo más hippie del país, donde las personas viven en buses abandonados. Y terminaremos en la playa más paradisiaca de Uruguay, Punta del Diablo, donde nos daremos cuenta de los genios que son los uruguayos. Abróchate el cinturón y que empiece esta aventura. Sin lugar a dudas hemos llegado al paraíso. Sin lugar a dudas. Vean lo que es esto. ¡Vean lo que es esto! ¡Ah! ¡No puede ser! Vamos a ir caminando hasta el faro José Ignacio que queda allá atrás y mientras tanto les voy a ir contando unas cosas que me vuelan en la cabeza de este lugar. Empecemos por lo primero. Shakira y Elon Musk han vacacionado acá. Con eso les digo todo. Hoy en día alquilar una casa de estas una semana está entre los 10 mil dólares y los 70 mil dólares. Y se dice que tiene 290 habitantes pero fijos fijos tiene 40 habitantes y tan solo desde el 26 de diciembre al 5 de enero llegan 8 mil turistas por día. La playa está llena de estas cosas. No sabemos muy bien que es. Creemos que de pronto medusas. Me da miedo tocarla. A ver... ¡Es duro, mono! ¡Es duro! ¡Ay sí! Hay unas que son llenas de agua. Demasiado extraño. Si alguien sabe estas cosas que son huevos de ballena. ¿Por qué no están...? Ahí se los presento. Ahí se los presento. Y lo peor es que yo le vuelvo y le pregunto. Como si no lo conociera. Atrás mío está el faro José Ignacio. ¿Quién es José Ignacio? Dicen, dicen que fue el primer habitante de el pueblo por allá en 1700 y pico. Bueno, cuesta 35 pesos por persona subir y la altura de la torre son 26 metros. ¿Hasta cuando te cansas? Sí, sí, sí. No soy capaz de respirar ni siquiera allá. ¿Dónde venís? Colombia. Sí, me imagino que lo voy a hacer. Bueno, llegamos aquí arriba. Ahí claramente está la lucecita que se alumbra por la noche. Estoy ahogada. Subí esos 25 metros a todo, a tope. Pero bueno, vamos a pasar por este lugarcito. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean la vista. ¡Wow! Se alcanza a ver yo creo que hasta Punta del Este, la ciudad de Punta del Este. Y esto es como un tridente. Entonces, creo que casi que todo Uruguay es así como, como un tridente. El faro está en una puntica, Punta del Faro, o sea, José Ignacio, y después viene otra playa al lado. Vamos por un momento a ignorar el desorden. Ya nos bañamos, estuvimos toda la tarde acostados, pasando rico, hicimos ejercicio, yoga. Yo estoy haciendo huevos de codorniz, preparándome para pelar los huevos de codorniz. Y he estado haciendo un día súper gris, súper gris. Pero obviamente, Uruguay siempre, siempre, nos va a despedir el día con un atardecer. Y saben también que me encanta, me fascina, que hay muchísima cultura de ver al atardecer. Creo que es una cultura que deberíamos adoptar todos. Así tú estés en tu oficina, tengas que trabajar hasta tarde, date un momento para salir a ver el atardecer. Yo antes era así, creo que de los 365 días del año, veía el atardecer 15 días. Y ahora lo veo todos los días y ustedes no saben cómo ha cambiado mi vida. Así que a implementar este consejo de vida de Isa por ahí. Nos despertamos, intrigados, porque veíamos una aleta de algún animal jugando allá. Y lo hemos encontrado. Puede que esté, o sea, como que está raro, gente. O está triste, o está aburrido, o se está muriendo. O si ven que tiene como una cosita en la panza, entonces creemos que de pronto está dando a luz, porque también está muy gordo. ¿Quién sabe si esté bien o no? Nos dijeron que en las costas uruguayas hay gripe avial y que por esa razón se están muriendo muchos lobitos marinos. Así que no sabemos si esté bien, pero pues está en la mitad del océano. Nos estamos despidiendo de José Ignacio y cuando los lugares son así de paradisíacos, ustedes no saben lo que cuesta irse. Estamos yendo hacia la Laguna Garzón y vamos a ir a ver otro puente raro y extraño de Uruguay. Con ustedes, el puente extraño y raro es un puente circular. Vean cómo es. Esta es la Laguna Garzón y es muy raro el puente. Yo no entiendo por qué lo hicieron circular. Muy extraño. La construcción de este puente circular fue muy controversial en Uruguay. Hay quienes lo defienden y algunos que no entienden el por qué se construyó así. Dicen que fue diseñado para proteger el ecosistema existente que se proyectó con la menor cantidad posible de pilares y su forma reduce la cantidad de sombra que cae en la laguna. El que lo diseñó dice también que fue diseñada como una laguna dentro de la laguna. Ustedes, ¿qué piensan del puente? ¿Les gusta? Vean, vean el puente circular de la laguna Garzón. Es raro, es extraño. La primera vez en mi vida que pasó un puente circular. Sí, porque como para ahorrar materiales, no. Se gastan 10 veces más materiales en un puente circular, la verdad. Entrando al departamento de Rocha, ustedes no saben la cantidad de personas que nos recomendaron este departamento en Uruguay. Estamos yendo hacia La Paloma. Se supone que es donde más viajeros en Uruguay hay. No sabemos, vamos a ver. Ah, ah, ah. Bueno, esto es básicamente un barrio entero de casas rodantes. Parece que algunas hasta que viven ahí, ¿no? Pareciera. Es probable. Es probable. Wow, muéstrale a la gente, mi amor. Ah, cantidad de gente. A nosotros, como colombianos, no nos va a parar de sorprender que uno hayan barrios viajeros así, con tantas campers. Eso no se ve en Colombia. Y gratuito, municipal, en La Paloma, en Uruguay. No, aparte aquí está el barrio viajero. Y aquí, espérense un segundo, espérense. Paso por acá, paso por acá, paso por acá. Río, ¿qué hay acá? Muéstrale a la gente. Uy, está la playa, amigos. No, esto está pero regio para venirse a vivir acá, mejor dicho. Nos vamos a dormir tranquilos y felices de ver esta espectacularidad en Uruguay. Y mañana será un nuevo día. Buenos días, personas. ¿Cómo están? Nosotros pasamos tres días de lluvia en ese camping que les mostramos. Y ahora se nos acerca Navidad. Así que estamos saliendo de La Paloma rumbo a Barra de Balizas para hacer una aventura muy bacana. Muy, muy, muy bacana. Se viene tormenta. Yo quiero que ustedes vean. Suelta el timón, Rick. 3, 2. Ay, nos hizo quedar mal. Ya, lo está tapando los árboles. Ustedes no saben el viento que hay. Fuera de chiste, de verdad. O sea, se los juro que hay un viento asustador. Un camping. Mira, 1.900 pesos. 1.900 pesos un camping. Por persona. Decía ahí. Caro, barato. O sea, ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Sí, 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 sí. Pero ni en pedo. No. Dios mío. 1.900. Entonces, esos son... 1.900 pesos colombianos. Son 50 dólares. 50 dólares. ¡Ay! Son 50 dólares. ¿Qué? Por una noche. ¿De camping? ¿Qué? Estamos entrando a Barra de Baliza, señores. Vean que es Camino de Ripio. Pensábamos que iba a ser como una ciudad grande como las que hemos visitado. Pero parece ser que no, que es como mucho más hippie, artesanal. O como más casitas así, más humildes. Miren, hiposo, una combi abandonada en la calle. Como más rústico. Un barco abandonado. Vean, barco abandonado. Hay un bus abandonado. La prisa mata. ¡Re! Ahí parece que vive alguien. ¡Ah, sí! Ahí vive gente. ¡Oh! ¿Qué? Pero vean las casitas como locuriosas. Me gusta, me gusta este Uruguay. Me gusta, me gusta. Así como hippie. Esto es lo que venía buscando hace rato. ¡Uf! Y el lugar al cual hemos llegado. ¡Uf! ¡Brutality! Ustedes no saben lo que fue el día de ayer y antes de ayer. Pero eso lo verán en un próximo capítulo. Fuimos a Cabo Polonio. Que queda hacia allá. Caminamos, cruzamos el arroyo y caminamos 7 kilómetros. Para llegar a un pueblo que no tiene electricidad, no tiene acueducto. Mejor dicho, es un pueblo súper único en el mundo. Y eso fue lo que hicimos, pero eso lo verán en un próximo video. Por ahora, vean lo que es barra de balizas. ¡Ah! Me voy a salir por aquí por la claraboya para mostrarles. Vean lo que es la playa. ¡Ah! Estamos junto con otros motorhomes. Pasamos la Navidad acá en Barra de Balizas y fue increíble. Comimos morrón, asado, flan. Y hoy vamos a continuar ruta. Barra de Balizas nos ha encantado, pero si les soy sincera, lo único que hicimos fue estar aquí e ir a Cabo Polonio. O sea, disfrutar la playa y ir a Cabo Polonio. ¡Chao, amiga! ¡Chao, amiga! ¡Nos vemos, nos vemos! ¿Cómo vas? ¡Todo bien! ¡Muito bien! ¡Muito bien! ¿Vos sé? ¿Cómo vamos a ser? ¿Saben? Está súper verde la ruta. Súper, súper verde, hermosa. Y hasta el final Uruguay nos regala rutas así. ¡Qué espectáculo! Bueno, esta es la situación. Estamos buscando un lugar que aparece en iOverlander, la aplicación que nosotros utilizamos para dormir. Y, Dios mío, estamos pasando por unos lugares. Vean, por favor, cómo está el árbol del carro. ¿Ah? Pero bueno, aquí vamos a encontrar ese lugar, a las afueritas de Punta del Diablo. ¿Qué lugar al cual llegamos? Allá está la clandestina, ¿cierto? Primero, solo. O sea, completamente solo. Es una calle sin salida que da con una vista al mar, pero tremenda vista. Y por acá podemos ver toda una playa exquisita. No, oigan, espectacular. Vean toda la playa. Queda todo el círculo. Es como un cabo. Todo el círculo así. ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Brutal! Es que tan solo miren la vista que tenemos desde la casa. Ah, enfoco. Vean, por favor, la vista. Ricky dice el baño, ¿no? Él siempre le muestra a sus amigos desde donde está haciendo popó. Y vamos a salir a explorar mañana, pero no nos aguantamos las ganas. Yo tengo muchas ganas, mono, de bajar hasta la playa. Sí. ¿Vamos a bajar? Vamos. A explorar. Bajamos abajo. Bajamos. ¿Y saben algo? No está tan grave el viento. En este momento les estoy hablando sin micrófono y estoy pudiendo hablar. Y eso no pasa básicamente en ninguna parte en Uruguay. No está tan, tan grave. Punto positivo para esta playa. Resulta que entre caminata y caminata pasamos de playa grande a la playa de los pescadores, bordeando las playas. Súper fácil. Esa es la playa de los pescadores. Pero ahora resulta que no tenemos ni idea dónde está el carro. O sea, tuvimos una pequeña desubicada. Vean a Punta del Diablo allá al fondo, si lo ven. Ya se está oscureciendo y no sabemos por dónde regresar, así que así tomamos las decisiones importantes en esta casa. Por allá. Hemos encontrado el carro, gente. Lo encontramos después de una... Bueno, sí, lo encontró Ricky. Perdón. Obviamente. Obviamente. Vamos a hacernos una deliciosa cena. A dormir. Que mañana es un día increíble. Y amaneceremos con esta vista. No, 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 no. Es que si ustedes vieran... Mi amor, muéstrales ahí. Muéstrales ahí. ¡Tarán! No, mi amor, muéstrales el paisaje. Tan, tan, tan. Mi amor, Ricky. Mi amor. Muéstrales el paisaje. ¡Guau! 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 Lleva Sombrilla, el agua de río. Dejamos por allá estacionada La Clande. Y nos vamos a ir a Playa Grande. Y vean quiénes llegaron. Nuestros amigos de Manada Nomada, obviamente. Voy a hablar acá porque esta vez no traje micrófonos y está haciendo viento como buena playa paraguaya. Paraguay no tiene mar. Tengo que volver a empezar. Paraguay no tiene mar. Tengo que volver a empezar. Paraguay no tiene mar. Me fue a Paraguay. Bueno, me metí aquí atrás de esta sombrilla porque está haciendo bastante viento. Como buena playa uruguaya hay mucho viento. Amiga, saluda. ¡Qué difícil vida! ¡Quítate, Ricky! ¡Qué vida tan difícil, amiga! Muy estresante. Muy estresante vivir así un martes, martes 3 de la tarde. Bueno, vamos para adentro. Con viento en todo, pero para adentro. Sin pensarlo tanto. Así. Como al estilo Bulma. Sí, sí, sí. Pero vean el color del agua, gente. Uf, sí, es fría, es fría. Pero el color del agua está espectacular. De las más lindas. Sí, de las más lindas. Sí. De las más lindas de Uruguay hasta el momento. Sí, sí, sí. Vean esto. La estamos pasando bueno. ¡No! ¡Ah! 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 No demasiado frío. ¡Ah! Se tiene que mirar. Ya fue. Ya. Ya. A nadarse ahí. ¡Ah! ¡Ah! Está hermosa. Sí está hermosa. La verdad, sí. Está rica, está rica. El frío es mental. El frío es mental. El frío es mental. El frío es mental. Gordo, hoy el plan es sin ti, papá Hoy el plan es sin ti, sí No tienes ni idea que hoy nos vamos a ir Y te vamos a dejar con los tíos Sí, sí, sí Vas a quedar con los tíos, papá, ¿bueno? Bueno, chao, amigos Santa Teresa Santa Teresa, vamos para Santa Teresa Santa Teresa es un parque nacional Y por ende no se puede entrar con mascotas Así que nuestros amigos que tienen dos hermosas mascoticas No lo van a cuidar Gracias amigos de Manada Nómada Vayan a hacerles el aguante, como dicen en Argentina Por ser los mejores cuidadores de río en el mundo mundial ¡Vamos! Bueno ¿Viene visita entonces? Sí, 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 de visita nomás Debe su nombre Ricardo Gracias Entrando ya al parque Este parque es dirigido por el ejército nacional de Uruguay Entonces por eso uno ve como un montón de militares Y te da la bienvenida Un militar Estamos viendo como por dónde ir No nos entregaron ningún mapa Así que nos vamos a guiar con el maps.me Y bueno Playa grande sería la misma playa Sí En la que estamos estacionados afuera Exacto Que es larguísima Sí, sí, sí No, vamos al hibernáculo primero, creo Ya vimos un mapa Nos estamos bajando aquí a la primera estación Que es el hibernáculo, el sombráculo Y como una pequeña laguna Y lo que pasa es que este parque tiene más de 3.000 hectáreas Y 2 millones de árboles ¿Tú puedes creer, Rick? ¿En serio? 2 millones Entonces es súper grande Aquí adentro hay camping también para venir a dormir Ese sí es pago La entrada es completamente gratuita ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Bien! ¡Wow! Si ves a lo que huele A mi olor favorito ¡Ah, sí! Petricor, petricor Quierrita mojada Asfalto mojado ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué tal, mi amor! Huele muy rico Se siente la humedad Y se siente un montón la humedad Se siente muy, muy fuerte la humedad Como de bosque húmedo, tropical ¡Sí! Mi mamá ¿Esto es solo un bonsai? Es solo un bonsai Sí Mi mamá es experta en hacer bonsais ¡Experta! ¡Brutal! No, no, no Mi amor Y es que si todos son bonsais Este también es bonsai Es chiquito Y mira ese cuerno No, oigan Sí, no Una de las cosas que más me hace falta A mí, Isa Viviendo en un habán Es tener plantas No tener plantas Me da demasiado ¿No? Para dejarlas morir No las dejaría morir, Vicky Todas las plantas que hay acá adentro Parecen ser de bosque húmedo, tropical La paz que se siente en este lugar Es impactante Vamos, vamos Así queremos nuestra casa ¿Cierto? El día que tengamos una casa Va a ser igualita a esta Y vamos a poner una cama doble aquí ¡Listo! O sea, es lo único que yo necesito En la vida ¡Oh! Ay, Dios mío, mi amor Hay que agradecer Gracias, vida Por permitirnos vivir esto Gracias, universo Gracias, gracias, gracias Y ahora vamos a entrar al sombráculo Que la diferencia es que uno está completamente tapado Y este tiene como sombrita nada más ¡Qué cosa tan divina! ¡No, no, 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 no! ¿Hacia dónde seguimos? Guía Vamos al mirador ¿Al mirador? Hay varios miradores aquí dentro del parque ¿Cómo se llama ese mirador al cual vamos a ir? Vamos al mirador Mangrullo ¿Mangrullo? Sí Listo, vamos al mirador Mangrullo La verdad es que el mirador no tiene cara de nada Pero vamos a subir a ver qué se ve desde allá arriba Es esa casetita de ahí ¿Qué? Desde acá se ve el parque, ¿cierto? El mar, pero más o menos Y para este otro lado se ve la laguna negra Que es una laguna súper grande donde se ve el atardecer muy lindo Y la camioneta, mira Y la camioneta Lo más lindo de todo el paisaje Nuestra linda casa rodante Estas gallinas quieren irse de viaje con nosotros Amigas gallinas Discúlpenme ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, no, no Nosotros no llevamos gallinas, amigas Lo siento O sea Ya es temporada alta aquí en el parque Santa Teresa Se llenan los campings que hay Las cabañas que hay Llena Y obviamente se llenan también las playas Desde el primero de enero hasta el quince de enero Básicamente recibe a casi que todos sus turistas La gente nos mira súper extraño Porque venimos con chaqueta a la playa Pero es que honestamente Uy, no, no, no El ventarrón en pleno verano El viento es muy frío Y no, no, no Es muy frío el viento Dios mío Ese niño cómo nos está congelando Esta es la zona de camping Una de las tantas zonas de camping del parque Y vean que tiene asador Mesitas Qué buen lugar para acampar Y qué buen lugar para venirse a pasar fin de año Qué cultura la de Uruguay La de Argentina La de Chile De acampar Me encanta eso En serio que esto parece No sé Una ciudad de carpas Impresionante la cantidad de carpas Y veníamos diciendo con Ricky Que ojalá en Colombia hubiera un lugar así Que ojalá en Colombia Existiera esta cultura de acampar Los que son de Colombia Escríbanme en los comentarios Porque creen que esto no existe en nuestro país Porque a la gente no le gusta salir a acampar De forma masiva A ver Puede que haya ciertas personas que les guste Pero es que acá básicamente está todo Uruguay Vean eso Esa que ven ahí Es la fortaleza Santa Teresa Construida en 1762 Empezó a ser construida por los portugueses Y después siguieron los españoles Guau Que lugarcito Tan espectacular Acabamos de gastar Nuestros últimos pesos uruguayos En la entrada A esta fortaleza 50 pesos uruguayos cada uno Es verdad No nos quedan Nada O sea Nada de efectivo Nada de efectivo Ya La próxima moneda Serán Esas moneditas Eso es monedas Eso es plata En Uruguay Uy moneda uruguaya Bueno no Estamos yendo A la fortaleza Ya la próxima moneda Que empecemos a manejar Serán Riales 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 brasileiros Una de las tantas fortalezas que tiene Uruguay Ya conocimos la de Colonia La de Montevideo Y ahora Está en Santa Teresa Muchas Muchas fortalezas Para protegerse De las invasiones Ya sea de los portugueses Británicos Españoles Dependiendo de quien la haya construido ¿Ah? Vamos 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 Me siento como en Game of Thrones Tú no Como entrando así Si ves por los huequitos por los que miraban en ese entonces al enemigo Y por aquí pueden ver Pero pues es difícil que entre un misil o algo O sea uno aquí está súper protegido de cualquier mal Igual cuando eso no existían los misiles ¿No? No Entonces ¿Con qué se daban? Con proyectiles de los cañones que hay aquí atrás Pero no eran misiles Bueno también Entonces se protegían de los proyectiles Tú te imaginas uno estar viendo aquí a su enemigo y decir ¡Un, dos, tres, cañón! ¡Po, po, po! Las letrinas para hacer popó Mira mi amor Desde ese entonces se usaba nuestro método Nosotros tenemos un método muy similar Para hacer popó en el camper Sí, es como Sí, unas letrinas Entonces uno se sentía a cagar al lado del otro Que estaba ahí cagando al mismo tiempo Sí, sí, sí Sí, al mismo tiempo Sí, la verdad O sea Podían cagar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Como diez al mismo tiempo Esto es lo más heavy Que nos parece De toda la fortaleza La guillotina Es que se llama, ¿cierto? Pero pues no Decapitador No tiene la No tiene, no tiene Sí Pero era No para castigar Pero era No para Decapitar, ¿no? Ahí Ahí entra la cabeza Y su aqueteles Segunda cosa Que nos vuela la cabeza Después de esa guillotina ¿Es que se llama? Bueno La caja fuerte Gente Vean esa caja fuerte Que hace Mandaban a hacer Yo creo que ni hoy Te la hacen así Tan poderosa, ¿no? Wow Wow Y aquí metían la llave Si ven esa llave Un laberinto de llave Wow Es hermoso Salir a turistear Conocer parques naturales Nacionales Bla, bla, bla Pero es aún más hermoso Volver donde tú, perrijo La verdad es que Ya queríamos devolvernos Gordo ¿Qué limón? Ah Hola, papá Hola Hola La felicidad Ah Es que a mí no me vuelven a dejarse Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con tus tíos? ¿Te dieron un queso? Sí, sí, sí ¿Te dieron un queso? Ah Este video quedó más largo de lo normal Y espero que todos hayan capturado un poco la esencia de no solo los uruguayos sino los lugares uruguayos por los cuales pasamos en este video Me queda a mí el ver el atardecer todos los días La calma con la cual esta gente va a la playa La capacidad de estar al aire libre sin importar el viento La capacidad de acampar en familia así que tengas mucho, mucho dinero, no importa Vas y acampas y eso me pareció increíble Y la tranquilidad Así que nos vamos despidiendo de Uruguay de una manera, oigan, increíble En el próximo capítulo van a ver nuestra expedición por Cabo Poloño Ese pueblo sin electricidad y sin acueducto Bastante alejado de la civilización Nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí Ricky Río Y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube ¡Chao gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!